¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué fallo! Nos tira un trozo de carne al asador como podéis ver. Pero esto es una pijota para que tengáis en vuestra propia casa y todo el rollo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a empezar. Primero cogemos ladrillos. Esto no nos va a hacer falta para este tutorial. Y necesitamos slabs. Slabs, ¿dónde está? Aquí. Bueno, para hacer la barbacoa vamos a poner así. Un bloque aquí y otro bloque aquí. Después pondremos uno aquí, uno aquí y uno aquí. Esto será la base de nuestra barbacoa, ¿vale chicos? Para poder hacer el fuego necesitamos una piedra del nether. De esta que se consigue en el nether. Lógico, ¿no? Tenemos que ponerla aquí abajo. Aquí. Y tenemos que prenderle fuego con un mechero. Mechero. Vale. Y ese fuego ya nos apagará en la vida. Ahora vamos a hacerlo más real. Vamos a ponerle por aquí un poquito de piedra. Así. Así. Uepa. Y así. Vale. Ya tenemos hecho esto. ¿Qué hacemos ahora? Pues cogemos... ¿Dónde están? Esto. Lacas de presión. Y vamos a poner una aquí. Y otra aquí. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora... Para que tenga lo divi con la barbacoa... Vamos a poner aquí un slab. Otro aquí. Y aquí ponemos un bloque. Y lo que es la barbacoa ya estaría listo. Básicamente. Mentira. No está listo. Falta la parrilla. Y para hacer la parrilla vamos a utilizar... ¿Dónde está? Una trampilla. Aquí. Trampilla. Que la tenemos que poner aquí. De esta manera. No. Ahí no. Ahí. Y vamos a prenderle fuego. Ya está. Esto sería en el caso de que fuera una barbacoa normal. Pero como no es una barbacoa normal... Vamos a hacer una barbacoa que eche carne. Que realmente la carne no se va a quemar. Pero bueno. No pasa nada. Queda guay. Espera un segundo. Vale. Ponemos... Quitamos esto de aquí. Vale. Y ponemos aquí. Así. Ponemos el dispenser ahí. Mirándote acá. Aquí ponemos otra vez el bloque que habíamos puesto. Uy. Perdón. Apuntar aquí abajo. Ahí. Ponemos aquí esto así. Vale. Ya está. Y ahora simplemente nos queda llevar el circuito hasta detrás. Bueno. Yo aquí esto lo he alargado un poquito más. Pero bueno. A ver cómo lo alargamos. Porque si no va a quedar mal. A ver. Para la parte del circuito de reston cogemos una palanca. Hacemos... La ponemos aquí mismo. Aquí. Hacemos un agujero de 2 de profundidad. Pero es mejor. Hacemos aquí un agujero. Ponemos un poquito de reston por aquí. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Y tiene que salir ni más ni menos que al dispenser. Miramos aquí. Vemos que ya está. Eso me pasa un poquito. Vale. Ahí. Vendrá por aquí. Vendrá por... No. A ver. Vamos a hacerle un inverter. Mejor. Y así ocuparemos la mitad de espacio. Ponemos esto aquí. Así. Necesitaremos poner la señal de otra manera. Así que esto va a venir así. Por aquí. Necesitaremos un repeater. Repeater, repeater. ¿Dónde están los repeater? Aquí. Vale. Le ponemos un repeater aquí así. Le ponemos aquí un bloque de lo que queramos. He dicho un bloque. Ahí. Y aquí le pondremos otra antorchita de reston. Junto con otro bloque. Por ejemplo, este. A ver, disculpad. Ahí. Vale. Esto lo taparemos de momento. Así. Esto también. Y ahora solo nos queda tapar todo esto para que no se vea. ¿Cómo lo tapamos? Pues así. Fácil. Hacemos la barbacoa hacia atrás. Si queréis hacerla de otro material, lo hacéis de otro material. Bueno. Vamos a hacer este diseño mismo. Así. Y ya está lista nuestra barbacoa. Que si ahora le ponemos carne por aquí. O sea, chuletillas. Nos las echará al asador. Y nada amigos. Hasta aquí llega el tutorial de la barbacoa. ¿Vale? Es un tutorial, como os he dicho, flash. Muy rápido. Muy rápido. Y nada amigos. Voy a quemarme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.